Tremenda tabla, buena, buena, buena esa, te veo bien, te veo bien, está cómodo. Ok, ok, la razón de este video es hablarles un poco sobre Junior Caminero. Junior Caminero es un jugador de grandes ligas que debutó el pasado 23 de septiembre hace dos semanas con tan solo 20 años de edad y que casualmente jugó el año pasado aquí en Australia para el equipo de béisbol profesional Perry Heat. Aquí en Australia sencillamente el hombrecito la mató, batió más de 300 y pico, sacó más de 10 honrones. Recuerda un honrón que la montó por allá por el center field kilométrico, un honrón de más de 400 y pico de pie. La montó por allá atrás por donde pasa un tren, una broma increíble, descomunal. Ese chamito desde que yo lo vi yo siempre supe que iba a llegar a grandes ligas, pero yo nunca imaginé que le iban a subir este año, yo pensaba que le iban a subir la temporada que viene, el año que viene, no este año. Pero antes de mostrarle mi experiencia conociéndolo, quiero hablarles un poquito más de él. Él debutó originalmente con Cleveland y creo, tengo entendido que ese año cuando firmó como profesional no pudo jugar por el Kobe, luego jugó el año siguiente, un solo año con Cleveland y después fue cambiado a Tampa Bay. Con los mantarrayas de Tampa Bay estuvo rankeado como número 20 y pico cuando vino aquí a Australia. Y antes de debutar en Grandes Ligas, hace dos semanas, estaba rankeado como el prospecto número uno de la organización de Tampa Bay y el número seis en todo el béisbol de Grandes Ligas. Sí, el número seis en todo el béisbol de Grandes Ligas. Fue el juego de estrella de las super futuras estrellas, de las futuras estrellas este año, le fue muy bien. Y bueno, desde AA lo llamaron directamente para Grandes Ligas, increíble. Y en su primer turno al bate, piquín, pegó hit. Casualmente, estaba viendo las noticias anoche, que pegó su primer honrón ayer. Ayer pegó su primer honrón. Y bueno, ya que ayer pegó su primer honrón, decidí hacer este video para mostrarle mi experiencia conociéndolo, hablando con él. Y así fue como pasó. ¡Bum! Junior, si estás viendo... Por cierto, Junior, si estás viendo esto, men, sigue así. Eres una persona bien disciplinada, bien espiritual, con buena vibra, buena energía. Vas a llegar lejos. Sigue metiendo manos, como dicen ustedes los dominicanos. ¡Para adelante! ¿De qué falleres? ¿Venezuela? ¡Junior! ¿Y cómo te sentiste aquí? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo ha visto? ¿Cómo ves los pitchers? ¿Bien? Todo bien, la experiencia nueva. Está viendo clarita, ¿vale? Está enfocado y metiendo mal. ¿Cómo te fue en esta Nestor? ¿Estás unido bien? Bien, gracias a Dios. Fui MVP allá. MVP, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Estás con Tampa Bay, ¿no? Con Tampa, sí. Pero tu firmaste originalmente con Cleveland, ¿no? Cleveland, sí. Bien. Tuve un solo año y me cambiaron. He sees this time off. But one hop bullet to left. And he gallops to first and then points at his mom and dad. Good and bad by Cabanero in his first big league play to parents. Discipline that drew the walk. He's after the first pitch. There it is. His first major league hit. Jumped on the first delivery from the lefty. He's on for the second straight time. And has a face hit. That first major league hit out of the way. Yes, Jose. I'd give it to him too. Watch him stay back. Slow curve. Slow curve. Waits on it and drills it into left field.